Tanto que estuve llorando por ti, que si me dejas Fue mucho tiempo el que te esperé, ahora te alejas Tú no sabes hacer sufrir, y da tristeza Pero no importa de quién es ir, que a mí regresas Yo siento amor, no puedo vivir, me falta vida a mí Sé que me quieres, pues conmigo eres feliz Regresa que a mi lado, olvides el pasado Estoy enamorado, lo digo por tu amor Yo quiero que mi orgullo, lo dejes por un lado Que olvides el pasado, y volvamos a empezar Lo dejes por un lado, lo dejes por un lado, no puedo vivir Tanto que estuve llorando por ti, que si me dejas Fue mucho tiempo el que te esperé, ahora te alejas Tú solo sabes hacer sufrir, y da tristeza Pero no importa de quién o así, si a mí regresas Yo siento amor, no puedo vivir, me falta vida a mí existir Sé que me quieres, pues conmigo eres feliz Regresa que a mi lado, olvida ese pasado Estoy enamorado, perdido por tu amor Yo quiero que ese orgullo, lo dejes por un lado Que olvides el pasado, y volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! Gracias a la ciudad de México.